Yo soy de allí, donde corría descanso pero era feliz En la escuela de las cuatro esquinas fue donde aprendí Yo soy de allá, yo soy de allí Yo soy de allá, yo soy de allí Yo soy de los edificios de atrás de la secundaria Te cojo a las cuatro y veinte como en la primaria De bañarme en la presa, caminar pa' el parque Lenny De tenerle en el closet un solo par de tenis Yo soy de la tierra de Celia, Polo y Esbena Los paleros, babalajos, los jotanes, yo un cenitene Aunque no te das cuenta con el gobierno La familia es la familia y aquí no hay nada de tengo Sueño con darle un abrazo a mis tías y a mis primos Aquí no se olvida de donde salimos Es que la cara de que sufre se parece Que Dios ponga su mano, que Cuba se lo merece Es que se sienta cubano, que me levante la mano Es que le mando un abrazo de mano Se cambia desde allí, no se cambia porque nos vamos Y uno con el otro no vamos Yo soy de allí Cuando corría descanso pero era feliz En la escuela de las cuatro esquinas fue donde aprendí Yo soy de allí, yo soy de allá, yo soy de allí Yo soy de allá, yo soy de allí Si los dos somos paisanos como tú me vas a joder Porque mi cabeza en el piso la quiere ver Sé que el alma del cubano no le para de doler Si separado no se ha podido, unido se va a poder Que si nos ponemos serios los ponemos a correr Bájame a Cuba como tú la quieres ver Claro que sí, como que no puede ser Un delir en mantilla y un matón en San Miguel Yo soy de allí donde lindo el amanecer Que aunque tú no tenga un peso la gente te va a querer Yo soy de allí Cuando corría descanso pero era feliz En la escuela de las cuatro esquinas fue donde aprendí Yo soy de allí, yo soy de allá, yo soy de allá, yo soy de allí Mi cha, mi tepla, mi llengo viejo, seguimos al día Donde yo te sueño con Cuba todos los días Por eso voy pa' Cuba, por la mía